Hola, buenas tardes, bienvenidos al aula del libro. Los cítricos, por naturaleza, de los patrones tolerantes, Citarger Carrizo, Troyer, Mandarino Teopatra, son realmente, incluso C35, muy sensibles a la fitóctora. La fitóctora es un hongo que ataca principalmente el sistema radicular y, ante todo, es un hongo que se aprovecha cuando el suelo está saturado de agua. Estamos en una primavera muy libiosa, los suelos están saturados de agua y, en este momentito, el cítrico, que tiene que renovar su sistema radicular, tiene importantes dificultades para lograrlo, debido a la saturación de agua, a la falta de oxígeno y a la falta de condiciones adecuadas que no encuentra el árbol en la rizosfera. Por tanto, tenemos dos alternativas para poder convivir con esta situación y buscar que nos afecte lo mínimo posible. Es muy difícil encontrar ningún motivo que no tenga algún árbol afectado de fitóctora, porque en el subsuelo tiene un punto donde acumula o retiene más agua o suelos más espacillosos, puntos donde descargan los sectores de riego, los peines y esa acumulación de agua va generando una debilidad en el sistema inmunológico del árbol bastante acentuada. Aquí jugamos con dos potentes herramientas. Uno es el Lofofito. Lofofito es un producto que hace un efecto vasodilatador para aumentar el tránsito de savia bruta que sube en el árbol y, entonces, de modo directo, estamos incrementando la función fotosintética. En la savia de retorno, estamos bombeando mucha masavia elaborada al sistema radicular y, con ello, estamos logrando que las autodefensas propias del árbol se activen frente al ataque de la fitóctora para que el árbol pueda convivir de modo directo desde su interior, de su sistema inmune, frente a este hongo, ir renovando sistema radicular e ir consiguiendo que el hongo no encuentre un nicho ecológico en las raíces que dificulte la buena evolución del cultivo. También decirles que una herramienta que tenemos que ayuda mucho en este sentido es la aplicación de CUPER Reacción Plus. Nos va a oxigenar el suelo, nos va a hacer su efecto prebiótico de incrementar la población de microorganismos eficaces del propio suelo de cultivo y, en consecuencia, va a haber una oxigenación potente en el suelo y una facilidad de que el árbol se pueda nutrir mucho mejor por el intercambio cationico que provoca y, de modo directo, potenciar el efecto de autodefensas arrancado por endofosfito. Endofosfito es compatible con la medida de los tratamientos. Recomendamos aplicarlo de 4 a 5 litros por mil en casos acentuados, en casos preventivos de 3 a 4 litros por mil y, si es importante, ir a unos volúmenes de cada hectárea adecuados, 2.500 o 3.000 litros por hectárea. Una o dos aplicaciones en primavera son imprescindibles para una buena evolución del cultivo. Y CUPER, la dosis de aplicación en estos momentos, para funcionar esto, va de 60 a 80 litros por hectárea, en arreglo a la circunstancia de la gravedad de la infección que puede tener el suelo. Son dos productos de biología muy logrados para conseguir que la evolución del árbol sea correcta. Y acuérdense que, en cítricos, la cosecha se hace en primavera y, a partir de finales de junio, solo es acompañarla. Tenemos que hacer muy bien los deberes estos días para, cuando llegue el momento del absicio, tener un árbol muy bien preparado y que la cosecha sea buen éxito. Disfruten de la cítricultura, estén muy atentos y, ante todo, observen mucho el árbol, que el cultivo dice mucho en sí. Gracias y buenas tardes. ¡Gracias!